que es si viera yo ese día gritaba usted no 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 me desmayé lo que pasa es que es que mira el piquete vos como le dejo ahí ve el limón también corta como que algo así hay que conseguir limón porque para él ya trae ese remedio que yo tomé y dios está larguísimo y es que bueno pues manejar motos y esos patojos no están buscada de lisa tal vez hay pero no es ácido y es ácida de mamá quítate que la nena le picó un animal animal y nosotros que ahorita no están los patojos para que vayan a traer ese remedio y mejor ni la viera mandado usted pero también servía para el para los trastes y échenle en el jugo de 13 eche en el jugo la bandarina y hay uno que es bien dulce y uno bien ácido te duele el ex ay si usted sí como duele ay ese día ya no ya va a que ser como yo yo y teo estábamos adentro igual y saías pero estábamos en la otra casita viejita no 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 me inyecté lo único que tomé fue me dieron limón y me dieron un remedio que se llama cura harina pero cuando lo vamos a ir a traer no hay entonces ya no hay entonces vaya mija pues no te estés yendo allá ve porque si no te va a picar a ti también hay que regañar las que no se vayan para ahí como ya ahorita pues como hay un montón de bloques ahí y eso junta animalitos también como son tienen agujeros ay ese día yo ni sabía qué hacer yo usted gracias a dios doña christi fue la que llegó en la casa a darme lo que esa ese remedio había dicho ella porque yo no sabía con qué curarlo es como lagartijas creo que les dicen lagartijas de algo así pero viste que si era rojito si mi amor vaya le picó el animal a la nena la lengua si eso me pasó a mí también la lengua se me quitó hasta el otro día hasta el otro día se me quitó eso lo dormido y el y el brazo como que pulsea va que pulsea no va que sí si a mí también me pulseaba ay por eso yo como le tengo miedo a los animalitos cada vez que miro uno porque ya sé el dolor ya si por eso teo la mató teo fue el que lo mató yo también estaba matando y se fueron para allá como se destruyó si pues se destruyó aquí y se fueron para allá la leña que está ahí es aquella que pasamos para allá ay si pues si la leña estaba por aquí ajá por ahí estaba la leña lo único que va a hacer es aguantar el dolor se quita como o sea también nos bendigo yo para que no le dé fiebre porque eso me dieron a mí también y él no ha venido va a ver qué le duele que no va a sentir el dolor si yo ya pasé por eso también por eso sé el dolor el alacrán es otra cosa también es si te duerme la lengua igual hasta el otro día pero solo te pico y ya no solo te duerme nomás en cambio ese lagartija ese pulsea donde te mordió ahí pulsea en cambio el alacrán solo te pico y todo eso a ratito ya no tienes el dolor ya lo único que hace es dormir la lengua buena madre va a buscar alguna clase de pastillas y le vamos a dar tenía si eso para que no le dé fiebre tomarlo Lexis si porque yo tomé asato de minofén y todo era hay un montón de pastillas me dieron ese día a modo de que no ajá a la mamá y el blaster algo le va a ayudar a la mamá por eso no hay que dejar ir los niños allá y las nenas allá juegan no la llamita ya está la llamita pero ahí ve los regaños que se vengan para acá porque aunque a veces no me hace caso pero ahí jalándole el cincho ahí ya entiende ya si y a mi como se llama le echamos al juego y a mi la la sin casaca se apagó fue la mamá y yo digo luego va a salir dijo así pensé yo mejor a no traer la leña a vos pero sacudilo no te va a morder a vos también ajá es que esos animalitos ahí dios ni bien pican y eso es con o sumale vámonos a la chingada porque si no nos miran véngase ya a mi a dónde vas véngase para acá a mi véngase ahí está la alisa madre ya lo estás sacudiendo sí lo estás sacudiendo pero así me la he hecho de ella pero no me imagino solo así lo voy a traer echándolo en su mano se te puso más rojo no va a ser ah sí ahí está sí doña Estela bien ese huele de artija porque a mí así me hizo ese día me dejó un como un piquete duele duele va ya viene con la leña a la vista ya viene vaya pues se veía ahora ya es uno que tan feliz que estábamos para que esto suceda tomó si no se le quita y quiere traer ese remedio ay si le llamamos a los patojos pues que traigan uno llamarle si si no a la nueva fueron a hacer un mandado pues ay Dios a ver si me contesta como me dijo que se llama curarina 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 para que lo traiga ya cuando venga se lo vamos a dar así ya rápido le cura rápido no contesta llámale a Teo ahorita ahí le voy a llamar llamarle tal vez ya tal vez no se han ocupado dije ahí mi amor dije ahí que la nena está dolida ahorita que le picó un animalito me imagino grabando ay joder tal vez ya con la pastilla se tiene un poquito del dolor si la sataminofén va a que si su hermanito porque él también se fue con él pero igual va a estar grabando con él si porque él lo carga lo que pasa es como están grabando en unos minutos hay que llamar les digo yo si se acabó hay que intentar llamarlos y y decirles que traigan uno ajá me vamos a avisar a la nueve a ver cuánto vale eso a ver yo si eso no se que si el botecito sobre si es un botecito cafecito si como yedes eso si va a tener su mojito ahí tiene gusano si te duele está helado va si santo dios si está helado estaba caliente está poniendo helado su cuello no pero como la pastilla no va a bajar el dolor y ojalá que no le deje alguna ponzo ni ahí pues hasta el otro día se quita el olor por eso hay que llamarle a los patojos que traigan esa curarina y dárselo yo porque yo la compré no diga porque yo ya pasé por eso también y eso como duele ajá entonces ahorita vamos a intentar a llamar a los patojos que que traigan uno y así que jamás pensé que iba a pasar esto así que mejor vamos con a echarle más leña al pollo ya estamos tardiendo ahorita bueno entonces van a dejar este video por acá porque la verdad no nosotros nunca quisimos que pasara eso sí bueno pues pasan las cosas muchas veces nos vemos en un próximo video un próximo video Gracias.